En la revolución francesa Philippe Pinel aporta algo nuevo en la forma de tratar las enfermedades mentales, puesto que antes a estas personas se les encadenaban considerándolas como animales. Pinel fue el primero que rompió las cadenas que aprisionaban a los enfermos mentales. Y es por ello, que marca un hito, en la historia, de la terapia ocupacional. Un día como hoy, en el año 1786, cambió la forma en cómo trataban a los enfermos mentales o pacientes con diferentes trastornos mentales. Gracias a Philippe Pinel, quien instauró e introdujo la terapia ocupacional como método para tratar diferentes patologías mentales. Sus síntomas. Esa mujer habla sola, se ríe, grita y llora como loca. No, 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 no. Aparte, no duerme, no come. Mi rapinel, tiene poses en su cabeza. No, no, no. Síndrome de que el demonio la pose yo. ¿Qué tratamiento está usando? ¿La aplicamos? ¡¡No! ¡No, no, no! ¡Quiero más! ¡No más! ¡No más! ¡Vaya, no! También la golpeamos No, 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 por favor No Entonces, no, yo no estoy loca No, doctor, yo no estoy loca Ellos no están locos Ellos tienen una enfermedad mental Esto no va ¿Qué es lo que sientes? ¿Y por qué estás aquí? Doctor, yo no estoy loca Todos pensaban que estaba loca, pero yo no estoy loca Mi familia pensaba que estaba loca Porque cuando me daban ganas de llorar, luego reía Pero yo no sabía por qué Y me tomaron como loca y me encerraron Yo no siento voces, doctor, sino que me dan ganas de llorar Nadie me entiende en casa Solo por eso, y por eso no pudieron Y no me quisieron ayudar Y lo único que hicieron fue encerrarme Pero yo no estoy loca, no estoy loca Lo único que me hace mal aquí es cómo me tratan Qué ganas me dan de comer, si cómo me tratan Me están golpeando, me están mojando Me ponen esas cosas para el dolor Y yo no estoy loca, doctor De verdad que yo no estoy loca No estoy loca Nadie me entiende, nadie me entiende Nadie no entiende qué pasó en mí Dígame, don Pineda A esta mujer ya se le aplicarán más castigo Desde ahora se le aplicarán tratamiento moral Y ocupacional Como observamos anteriormente La metodología que implementaban en la antigüedad No era la correcta al momento de ayudar en la rehabilitación de las personas Que presentaban algún trastorno o dificultad física Es aquí donde Philip Pineda nos enseña una nueva metodología de rehabilitación En donde no se daña a los usuarios independientemente del trastorno que padezcan La terapia ocupacional es una profesión sociosanitaria en el cual su principal función es entregar a los usuarios la mayor autonomía posible para que puedan tener una mayor calidad de vida empleando para ellos la ocupación como medio de rehabilitación Evaluando la condición que pudiera afectar la participación del individuo en las actividades de vida diaria Considerando la problemática de su entorno Lo que queremos lograr con la terapia ocupacional es el mantenimiento de la salud y la rehabilitación de la funcionalidad que el usuario ha perdido considerando el tipo de problemática que presente Ya sea de carácter cognitivo o sensorial Principalmente en el área de autocuidado Carolina, ¿los terapeutas ocupacionales solamente pasan jugando? No, el juego es la principal ocupación de los niños Seleccionamos juegos de acuerdo a sus habilidades ¿Y los terapeutas ocupacionales solamente trabajan en Teletón? No, podemos trabajar en fundaciones, CEFAM, con adultos mayores, con reos entre los trabajos ¿Y solamente trabajan con niños? No, con todas las edades del ciclo vital, ya que tengan problemas cognitivos, sensorial o físicos ¿Y los terapeutas son iguales a los kinesiólogos? No, el kines se enfoca más en lo físico, mientras nosotros trabajamos diferentes ámbitos mediante la ocupación Terapia ocupacional